¡Hola! ¿Qué tal amigos? Les saluda su amiga Claudia Valenzuela y quiero invitarlos a que me escuchen en mi programa Sabadeando a través de la Que Buena en el 102.5 de su FM. Ok, todos los sábados de 9 a 12 del mediodía. ¡No me fallen! ¡Bye, bye! ¡Suscríbete al canal!